Queríamos informar que sepan que ya está hecha la denuncia a través, nos está ayudando el doctor Álvaro Camacho, la denuncia penal por toda la represión que sufrieron ese día entre 100 y 150 familias que agredieron, se llevaron chicos por delante, personas mayores con discapacidad. Así que bueno, la denuncia ya está hecha penalmente, así que tendrán ahora que dar respuesta a todas las violaciones de los derechos que como reprimieron ese día, que no se nos habló, que se reprimió ese día todas las familias que estaban ahí abajo, en el medio de la laguna. Bien, y ahora ¿cuál es la situación? ¿Han hecho algún trámite a través del abogado? Aparte de la denuncia penal, no, no hicimos ningún otro trámite, solamente estamos en espera, queremos que alguien se acerque a darnos una solución. Si bien acá no están todas las familias que se juntan a la noche, pero acá se hace olla popular, se hacen meriendas, hay algunas personas que duermen acá al costado de la vereda en el predio porque no tienen dónde ir, digamos, ya se les acabó el alquiler. ¿Cuántas familias son? Bueno, aproximadamente 80 familias son las que están de este lado, de este grupo. ¿Y todas con chicos? Todas con chicos, con necesidad, yo las conozco personalmente, cada familia, digamos, ya llevamos más de un mes en esta lucha, son personas trabajadoras de bien, que necesitan un lugar donde están, o sea, que están acá por necesidad. Bien, ¿ustedes han podido dialogar con alguna autoridad con respecto a los terrenos específicamente? No, nadie se acercó acá, hasta el día de hoy nadie, nadie se acercó, ni del gobierno, ni de desarrollo social como para socorrer a alguna familia, ayudar de alguna manera, no sé, o tanto el gobierno cuando era época de política andaban repartiendo bolsones por todos lados, acá la gente tiene que hacer sus ollas populares como puede, les sale de su bolsillo, las meriendas también, y es así. Hay gente que está sin trabajo, otros están con trabajo, y bueno. Bueno, ¿y qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Van a continuar acá? Sí, nosotros vamos a continuar acá, o sea, yo estoy apoyando, ella también está apoyando, o sea, no, por ejemplo, yo tengo mi casa, hay algunos que ya tienen su casa, son familiares de acá, de Sol y la Cuarta, de Los Pinos, de Primera Junta, pero que vienen a apoyar a las familias que están acá para que esto se urbanice, porque por ese pasaje que se ve ahí, roban en la avenida y se meten ahí los ladrones, o sea, acá hay una ola de inseguridad tremenda, acá es un barrio olvidado para todo lo que es, los políticos nosotros no existimos, acá nunca se invirtió en nada, con decirle que ni en iluminación se invirtió, y eso que nosotros ya somos un barrio popular, ni siquiera desde la municipalidad no quieren mandar una máquina para mejorar la calidad de vida de las personas que ya viven acá en este barrio popular. Somos un barrio olvidado. Bien, y ustedes saben, digamos, está corroborado que estos terrenos son de la provincia. Sí, sí, son de la provincia, son de la provincia los terrenos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.